Hola, muy buenas tardes y sean bienvenidos a la Hora de Malagón en IMAX Televisión. Hoy vamos a ser testigos de un rico manjar que se elabora con motivo de la festividad de San Antón. Hablar de Malagón es hablar de un pueblo que conserva y mantiene sus tradiciones y una de sus tradiciones más ancestrales es la elaboración de estos riquísimos panecillos. Pues nosotros vamos a ver ese trabajo previo, porque aunque se reparten el día 16 de enero la Víspera del Santo, pero ello conlleva mucho trabajo detrás. Y nosotros vamos a ser testigos de esa elaboración minuciosa, elaboración que tiene lugar en una panadería de Malagón. Pues sean bienvenidos a la Hora de Malagón aquí en IMAX Televisión. Como ya es típico, en el mes de enero se comienzan a hacer los panecillos de San Antón. Sí, de San Antón. Un panadería muy típico, que bueno, se hace muchísimo. No sabemos ni cuántas unidades pueden salir, porque llevan ustedes una semana entera elaborándolo. Sí, estamos desde el día 8 de enero hasta el día 16. ¿Cuántos años ya elaborando estos panecillos? Dos, pero hay más que yo, más personas con más años que yo. ¿Y usted cuántos años haciendo los panecillos en Antón? Pues de 40 o 50. ¿40 o 50? He conocido a tres maestras todos los años. Yo soy la mayor que está aquí, porque aquellas muchachas estaban en aceitunas, otras estaban trabajando y yo soy de las más viejas. Pero este año ya me jubilo, hijo mío. ¿Y eso por qué? Pues ya tengo muchos años y me canso. Es bonito venir. Es bonito también reunirse aquí y sobre todo colaborar, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se hace con estos panecillos, pues se saca un dienito que viene muy bien para la parroquia. Pero que sí, que sí colaboro con la parroquia, con el curé, con todo. Pero ya llega a cierta edad. Es que vivo muy largo. Tengo que venir andando. Ya me canso. Pero todas estas son novencias. ¿Y siempre se han hecho estos panecillos aquí en este lugar o no? Se hizo en la misma calle y más para allá en otro horno viejo. Este no es nuevo. El otro era más pequeño y peor. Este es más grande, ¿no? Y aquí puede venir más gente y se trabaja con más facilidad, ¿no? Es que el otro se hacía con leña. El horno ya... Y el horno ya... Todo se ha modernizado, como en los tiempos. Los tenemos que adaptar a ellos. El otro era leña. Y ahora este es... Eléctrico. Bueno, ¿la labor que usted tiene cuál es? ¿Eh? ¿La labor que usted tiene cuál es? Ahora bien los parecidos... Hago de todo, ¿no? Hago de todo. Lo que no hago es coger latas. ¿Sabes? Ya coger... Para los más jóvenes. Me quitan la gente joven la de trabajo, pero luego... Pues igual que todas. Y vemos sobre todo mujeres, pero también hombres que colaboran. ¿Verdad? Y que ayudan. Vemos muchas mujeres, pero también vemos también hombres que ayudan y colaboran. Sí, ya tenemos dos. Ahí hay uno y ahí hay otro. Hombre, pero colaboran poco los hombres. Hacemos un llamamiento, ¿no? Que también los hombres echen una mano. Claro. Ahí hay uno y ahí hay otro. Y bueno, ¿qué tienen estos panecillos? Que son tan especiales también, ¿no? Eso se lo explica la... No, eso que se lo explica la... A ver qué nos cuelta la señora. ¿Cuándo mi madre? Muchísimos años. 48 años hace mi madre. Y decía mi madre que entonces yo tenía 8 o 9 años. Viste a... Entonces hacían 3 o 4 cestas, pero luego ya no. Se empezaron a hacer, a hacer, a hacer y mucho. Pero esto es una tradición muy grande. ¿No sabemos el origen de esta tradición o no? La tradición siempre... Con la cosa esa te mandaban las madres. Yo tenía a mis niños chiquitillos. Decía, viste, a colaborar un poquito para San Antón. Porque si no colaboras para San Antón... Entonces hacían 3 o 4 cestas. Pero anda, que ahora es que ya los hacemos por cajones y todo. De hecho, no solo estos panecillos. ¿Llevan a docenas y docenas hasta 200 docenas? Porque no las damos. Porque si damos 200 docenas, entonces qué. ¿Qué se dan? ¿Por docenas? ¿O cómo se reparten el 16? Por docenas. Sí, pero ahora aceite puro nuestro de oliva. Es todo agua y ya está. Y las vencidas son las mismas siempre. Sí. Pero esto es muy tradicional. Estoy ya en esto de los panetillos. Sí. Pero yo sí. Yo estoy viniendo muchísimos años ya. Muchísimos años, sí. Pero todos los años. Muchísimos. Así es que nada, que vamos a ver. Hay que colaborar, que nosotros le dicen... Porque en verdad no. Nosotros hasta los panetillos que no llevamos, los pagamos. Si yo me llevo cuatro docenas, cuatro docenas que pago. O sea, que de eso nada. ¿Qué será? Será un donativo, ¿no? No tiene precio, ¿no? Los panetillos tienen un precio o no? Se venden a los tres euros. A tres euros la docena. No se van a subir más. A tres euros llevan ocho años ya, que hace que no se han subido. Y teníamos que haber subido el panetillo, pero si se queda al mismo precio como está así la economía, pues se ha dejado a tres euros lo mismo. Porque, bueno, hay que recordar que San Antón no tiene hermandad, ¿no? Hermandad en sí no tiene. No tiene hermandad. Esa no tiene hermandad. San Antón, bendito, nada. Lo hacemos... Entonces, cuando se hacía otras veces, era para los animales. A mí mi madre me mandaba y decía, anda niña, a ver si te me dio docena de panetillos. Y me acuerdo que teníamos ganado y a cada uno, madre, no vas a dar que éramos seis hermanos. No. Es que eso es para los animales. O sea que entonces era para los animales, pero es que ahora ya es lujo. Ya es para las personas, ¿no? Yo creo que los que menos toman estos panecillos son los animales. También se dan los animales para su protección. Pero las personas, porque además están riquísimos estos panecillos. Por aquí no hay otros. Está la provincia. Pero ¿por qué están tan buenos? ¿Qué tienen de especial estos panecillos? Además de las manos que vienen. No, esto es porque ya es la tradición y cada vez están mejor y entonces la gente se lo lleva por eso. Sí. ¿Dónde se reparten los panecillos? Uy, si se lo llevan hasta para Madrid y para todo. Hasta Barcelona van. Y se reparten el día 16, la víspera del santo. Es a las tres de la tarde, ya tocan las campanas y a partir de eso se abren las ventanas y a venderlos. En la glorita que los vendemos. Y ya está. Pero el año pasado hubo ya que cerrar las ventanas porque a las seis y media cuando tocaron a misa ya no había panetillos. ¿Quiere decir que se agotan? Agotan, sí. ¿Y cuántos días llevan ustedes aquí haciendo los panecillos? Yo desde el primer día que llevo. ¿Crees? Es en concreto ya desde el lunes, una vez finalizada la fiesta de la Epifanía, los reyes, ya la tradición manda venir. Se ha empezado por eso, porque se ha empezado este año, dos días después, por como han caído los sábados y domingos y los reyes y todo, por eso. Pero si no se hubieran empezado antes, sí. Así es que, pero sí, esto es una tradición muy bonita. Que no se pierda, ¿verdad? Claro, que no se pierda, sí. Lo único que tiene aquí vienen muchas nuevas, que ahora quieren... Y esas son las que lo... pero la directora es la Regina, esa sí que la es cierto. Ella es la que lo lleva y yo soy una ya de la vieja también. Y que podemos venir muchos años, ¿verdad? Sí, que podemos venir. ¿Y ustedes también? Ya, gracias. Gracias, muy amable. Vale. Y ahora nos encontramos con Regina y Mari. Regina, se puede decir, que es la que más años lleve haciendo panecillos. Y Mari, que se ha incorporado a nuevas, porque el año pasado fue la primera vez que vino a hacer panecillos. Es bueno también que haya esa regeneración. Hombre, siempre con los mayores, porque dan, por supuesto, la veteranía y la experiencia, pero también los jóvenes deben dar ese salto. Y hombre, también yo creo que hace falta más manos y los jóvenes pues que se animen. Los jóvenes es que debían de venir para que aprendieran lo que es esto, hacerlo. Porque esto, cuando terminemos nuestra época, esto se va a terminar, porque no viene nadie de la juventud. No viene nadie. Y todas las que estamos aquí, pues somos ya muy mayores. Yo hablo por mí, soy la más vieja de todas. ¿Cuántos años tiene usted, por curiosidad? 87. Y aquí está, todas las mañanas, desde las nueve a la mañana... 8 a la noche. Haciendo panecillos, un ejemplo sin duda. Haciendo panecillos. Y calaveriéndome en la cabeza, si falta aceite, si hay que ir a por aceite, como ahora estaba con la otra consultando, porque no tenemos bastante, hay que ir al molino a por aceite. Ustedes tienen que preocupar de las cosas y preparar los tractos para cuando empezamos. Yo empecé a hacer panecillos en el año 71. Marí, sin duda todo un ejemplo, ¿no? Casi 90, casi 90, 40 años haciendo panecillos, casi 90 años... Increíble, increíble la cabeza que tiene, yo lo admiro. Sí, sí, sí. ¿Usted por qué se decidió el año pasado a venir a hacer panecillos, Marí? Pues venía un matrimonio amigo mío y me dijeron, Marí, ¿te quieres venir? Y digo, pues vale, estoy jubilada, no tengo así nada importante que hacer, pues me voy y echo una mano. Hay que ser solidarios. Porque luego la verdad, que discos que están, ¿no? La gente luego les encanta, pero claro, todo esto tiene mucho trabajo detrás. Trabajo, mucho trabajo porque aquí estamos un montón de mujeres, estamos 7 y 8 días haciendo, desde por la mañana hasta la noche. Además aquí no hay descanso, ni los fines de semana, el fin de semana que coincide previo de San Antón, también se hacen panecillos. Es que hasta el día 16, que es la venta, pues hasta el 15 estás haciendo panecillos. ¿Por qué se reparten las vísperas de San Antón y no el día de San Antón? Porque es que la víspera de San Antón es la bendición, que es la noche de las hogueras. Aquí también hay hogueras ese día. Sí, se saca San Antón allí en la puerta de la iglesia y se bendicen los panetillos y entonces ya empieza la venta. A las 3 de la tarde tocan las campanas, se tiran los cohetes y ya empieza la venta. Y de hecho el año pasado ya se incorporó la procesión. Y este año sale la procesión al domingo siguiente, porque como cae el martes San Antón, pues el martes los críos en los colegios y todo, pues los deja al cura. Y el domingo siguiente de San Antón... El día 21 de enero... Pues ese día sale la procesión con animales y con todas las criaturas de la catequese, con todo el que quiera ir a la procesión de San Antón. Pero nosotros ya nos hemos alimentado bien y hemos comido esos panecillos el día 16. Para San Antón verdadera, la misa de San Antón es su día, el día 17 por la noche es la misa de San Antón. Su día. Porque de hecho, aunque San Antón, lo comentábamos antes, que no tiene hermandad, pero hay mucha devoción al santo. De hecho, incluso a la entrada de Malagón, pues encontramos una imagen en la plaza del santo, donde está San Antón y su cerdito. Y además aquí no se queda ningún animal sin probar los panecillos. Pues eso es, vamos, de toda la vida. Bueno, la experiencia, Mari, del año pasado cuando vino fue muy buena y de hecho todos los días intenta hacer un hueco para venir a los panecillos. Y seguro que no va a faltar ningún año. No, no estando mala o que no pueda venir, sí voy a venir. Mira, de hecho voy a andar por la mañana y después de andar me vengo. Voy a Pilates y después de Pilates me vengo. O sea que yo no pierdo de hacer mis cosas tampoco, pero también vengo a colaborar. Vamos a animar a toda la gente que nos esté viendo para que vengan, que se animen, que colaboren. Si no, esto se pierde. Y no podemos perder las tradiciones, al contrario, lo que hay que hacer es recuperarlas. Sí, yo hoy, por ejemplo, he aprendido a sacar cositas. No lo había hecho en mi vida y me dicen que se me da muy bien. Pues bueno, hay que venir y aprender, aprender. Que esta gente se va acabando, pobre mías. Es muy fácil, el año pasado lo hice yo, ahora también lo haré y es muy fácil. No, o sea, no sé si es del libro. La que no aprende es porque no quiere. Porque es que te cunda menos, que te cunda más. Porque claro, la que somos veteranas es como cuando en la huerta se plantan bichuelas con los ojos cerrados. Lo hacías, pues lo mismo pasa en esto. Pero al final lo que hace una mujer hace otra. Nadie se tenga porque no lo puede hacer ni porque no lo sabe hacer. Y ahora mucho más cómodo que antes. Seguramente antes era más trabajoso. Y se hacía al menos. Antes es que este pueblo era agricultor todo el mundo. Y todo el mundo tenía animales, caballerías. Y se hacían cuatro cestas. Cuando yo empecé, hacíamos una saca de harina. Empezamos. Que los diantes de yo sepa, Dios, que una cestita de nada. Porque yo era una chica y me mandaba a mi madre a por paletillos cuando venía de la aceituna. Y me traía media docena, todo lo más, una docena de paletillos. Al guarro, a la gallina, al pozo. Nos tocaba medio paletillo a cada uno. Y ahora pues no. Ahora hasta afuera del pueblo se llevan. Estos paletillos llegan a casi toda España, ¿no? Sí, sí, sí. Para afuera tenemos muchos, 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 muchos. Pero muchos. Muchísimos encargos para afuera. Es que antes se hacía una cesta o dos cestas. Pero es que ahora te metes casi en los 3.000 kilos de harina. Y no sabemos unidades. ¿Cuántas unidades pueden salir aproximadamente? Ya no lo sé, eso ya no lo sé yo. Pero muchísimas. Muchas, muchas. Miles, 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 miles. Y luego quedan todas cortas, ¿verdad? Pues sí. Eso es más, está seguro que también se acabaría. El año pasado nos vinieron cortos. Eso no se sabe. No, el tira es una media cuenta. Porque este año vamos a tirar a hacer los del año pasado. Pero lo mismo nos quedan algunos. Que luego en la tienda se venden. Pero ya no es igual. Ya no es igual. A la gente le gusta coger los paletillos ese día, el día 16. ¿Verdad? El día 16, que es al entorno. No luego a los 8 días ir a la tienda y a ver el paletillo. Eso no. Hombre, si alguien, algún rezagado puede hacerlo. Pero ya saben que es al entorno. Si no pueden, que están en la cintura en algún sitio, que se los encarguen a la vecina. Porque luego si te quedan, a lo mejor tienes que estar un montón de tiempo tras de esas docenas que se venden. Que se venden, de acuerdo. Pero ya no es igual. Ya no es igual. Por eso no queremos hacer más este año. Y bueno, esos paletillos lo que tienen es lo que es la masa. Y luego tiene una efigie, la Cruz de San Antón. Que es como la tipo Cruz de Calatrava. No tiene nada que ver la Cruz de Calatrava, pero una cruz. Pero igual. Una reliquia como la de Calatrava. Que es de San Antón y ya está. Es que aquí en tiempos se echaban, en tiempos mi madre lo contaba, que lo vivía ella, que lo ha vivido ya. Que echaban un guarrillo a la calle. Ahora pasando San Antón echaban un guarrillo a la calle. Y les criaba pues todo el pueblo. Y antes llegaba la noche allí dormía el guarro. Y luego al año, cuando llegaba San Antón, le vendían, le sudastaban y eran los beneficios para la parroquia, para San Antón. Pero en una casa se liaron los chiquejos que estaban en el patio a jugar con el guarro y le mordieron a un chico. Y ya quitaron la tradición. Y nadie dice ya lo quitaron a aquellos. Porque los críos pues se liaron a jugar con los guarro. Y el guarro pues con los críos, pues como estaba hecho. Que por eso dice el guarrio San Antón. Es el refrán. Eres como el guarrio San Antón. Que va de casa en casa. Pues eso pasa. Bueno pues muchísimas gracias, enhorabuena, enhorabuena por seguir manteniendo estas tradiciones. Y bueno pues ahora también queda todo ya trabajo, ¿no? Porque hasta el mismo día, hasta el día 15, no ese día, ¿no? Pero la víspera del día que se reparten, está... Ese día, estas ya no. Es que allí en la iglesia, donde los vendemos, hay un salón y hay 5 o 6 mujeres también embolsando. Y ya también tienes trabajo embolsando. Desde el primer día. Para luego no tener que hacer nada más que ir dando bolsas. Bueno, vamos a ver que ya están los parecillos que han salido del horno. Y vamos a ver ahora cómo los meten en sus cajas. Porque esto va en caja, ¿verdad? Sí, eso es. Así es. Ahora los que van... De dónde están ahí metidos y se van metiendo a las cajas y con una espátula se rascan los que no caen, que quedan pegados. Pueden hacerlo, venga, que se va viendo. Ahora vemos cómo cogen y con qué rapidez. Los van raspando los que se quedan pegados. ¿Y hasta qué hora llevan desde las 9 de la mañana y a las 2 paran, ¿verdad? Sí, más o menos. Y luego de nuevo, después de comer, se regresa de nuevo. A las 3 y media hasta que se terminan las masas. Depende, 6 y media, 7, 7 y media, no sé. Depende. Hasta que terminen las masas. Es decir, que el trabajo lo ponen las masas y la tarea lo ponen las masas. Bueno, ellas son las que deciden. Para amasar. Porque después de las 5 de la tarde ya no puedes amasar masa porque te llegan las 8 y las 9 de la noche. Porque es que esto no lleva levadura, ni lleva papelillos, ni nada. Y tarda más en cocerse que las tortas. Si fueran galletas, bueno, en un instante se hacía. Pero esto no. Esto es que no lleva nada más que el aceite y el anís. El agua y la sal. El anís que es lo que da el sabor, lógicamente. El anís. Aquí está todo, como ven, muy bien preparado. Fábrica. Mírale. El anís de fábrica. El anís de fábrica. Esto, para que ustedes vean. Es decir, que no es el anís que coge de botella y lo echa. No, no, no. Huele, huele. Qué bien huele. Claro. Que da un sabor, pues, mucho. El aceite es de la cooperativa. Que no es aceite... Es de la cooperativa Virgen Extra. Todo muy natural. Natural, natural, natural. Por eso el panetillo lo pongo a ver todo el mundo, porque no lleva química de nada. Ni lleva papelillo, ni lleva levadura, ni lleva nada. Y cada vez viene más gente. Ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Que vienen por las tardes. Algunos vienen por las tardes. Otros vienen por la mañana un rato. Cuando puede. Ahí está. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Y luego ya el día 16, nosotros, otras dos y yo, somos las que tenemos que preparar allí para la venta, para cuando llegue a las 3 de la tarde no hacer nada más que empezar a vender. Usted se puede decir que es una de las encargadas, ¿verdad? Pues sí. Y también eso es muy bueno y muy importante que haya gente encargada para que dirija un poquito la obra. Otra muchacha es la encargada de allí de las bolsas, de los embolsados. Cada uno tiene aquí su labor. Está muy bien organizado todo. Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias, Remigia. Pues de una mesa nos vamos a la otra. Bueno, ¿cómo va la tarea? Porque no paráis, ¿eh? Pues va muy bien, va muy bien. Esto va muy ligero y es que no nos podemos parar, que como nos paremos... No sale. No sale, no sale la cuenta. Ahora mismo aquí llega la masa y aquí es donde hacéis, bueno, pues lo que son los panecillos, ¿no? La figura de los panecillos, que además esto aplastando y esto es como una estrella, ¿es? No es la... o es lo mismo de lo que teníamos antes. Ah, distinta, distinta. Es que hay varios. Que no solo es el símbolo de la cruz, es un antón, también hay esta que es una estrella. Estrellas. Hay estrellas también. ¿Y qué más, chicos? ¿Qué más? Una estrella nada. Una estrella y una cruz. Y la cruz. ¿Cuesta mucho trabajo o no? Hombre, también cansa, ¿eh? Estar aquí todo el día. Todo el día. Sí. ¿Te quieres ponerte un poquito? El año pasado colaboraste, ¿no? Porque no, también, ¿eh? Ponte un mandil, venga. ¿El mandil también? Pues venga, pues venga, un mandil. Si me lo pone incluso... Venga. Bueno, pues nada, con el mandil y todo. Y vamos a hacer los panecillos. Quiero que me expliquéis. ¿Portar o pisar? Pues las dos cosas, ya que me he puesto manos a la obra. A ver. A ver, pisar significa... Esto es cortar, esto es cortarlo y es prepararlo. Así y ya está. Bueno, más o menos. No me va quedando mal. Ya está. Bueno, ¿qué tal se está dando la cosa? Bien. ¿Y yo qué tal lo hago? Bien, bien, vaya. Pero no me estaba acostumbrado, fenomenal. Oye, esto ya, mira, poco a poco... ¿Qué te contratamos? ¿Me contratáis, no? Pues yo sí, sí. Bueno, esto te da mucha vuelta. ¿Qué es más difícil, cortarlo o luego ya hacer la forma? Siempre es más difícil el cortar. Porque tienes que cortar, tienes que procurar de que la masa vaya toda homogénea y a la misma altura y tal. Porque si no, cada uno sale distinto. Serían unos más grandes, otros más pequeños y tal. Y entonces hay que procurar de que sean más o menos... Hombre, es manual, no es una máquina, pero... Procura que salga más o menos perfecto a todos. La verdad que esto hoy me ha gustado, ¿eh? Pues sí. Y a seguir. ¿Qué tal lo estoy haciendo, señora? Muy bien. Lo que pasa es que esto al principio es muy bien, pero cuando lleva un tiempo ya cansa. No te preocupes, que si alguno sabe mal, ya ellas te lo vuelven para atrás. Las jefas no, son las jefas, ¿no? Son las supervisoras también. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer algo para que los hombres colaboren también, ¿no? Porque vemos pocos hombres. Claro, están trabajando. Están trabajando. Lo que no está en la página. Eso es. Pero usted lleva muchos años también aquí colaborando. Estuve hace unos años. Después de que yo ya me he puesto de entrar a la bolsa, pues nos entretenemos un rato. Bueno, pues mira, yo a mí esto la verdad que más o menos me está gustando. No sé luego cómo saldrá, pero el caso tiene sus complicaciones, ¿eh? Porque se pega y no sale. Algunas me he llevado, pero bueno, más o menos yo creo que está quedando medianamente bien. Y si no, pues ahora las señoras que lo rectifican. El que no le guste lo vuelve. Muy bien, pues ahora ya de aquí pasamos ya a darle la forma, ¿no? Esto, que bueno, ¿cómo se llama? Esto es lo que le da la forma, el sello, ¿no? Y esto tan sencillo como aplastar y ya está. Uy, ya ha quedado regular, ¿no? Vamos a hacer de nuevo. Ah, se pisan... Venga, pues vamos a seguir haciendo sellos. A ver cómo se me dan los sellos. Y ya de aquí pasa al horno, de aquí pasa a reposar. A ver, a ver. Ahora ya reposo y luego ya se aplasta y se mete al horno. Al horno. Y ya del horno ya están, pues para ser bendecidos. Vamos a ver, vamos a hacer un poquito de... A ver qué tal queda. Señora, ¿qué tal lo estoy haciendo? Muy bien, muy bien. El año pasado aprendí. Y ya, vamos, ya el año que viene cuando venga... ...van a salir, vamos, solos prácticamente. Bueno, pues aquí, como ven, no se para. No sé cómo lo he hecho. Muy bien. Bien, ¿no? Muy bien. Ah, pero que cansa, que cansa. No, pero cuando se hace con cariño, con buena gente, muy bien rodeado y también, bueno, pues sobre todo, pues para colaborar y con ilusión, pues yo creo que no cansa nada. ¿Y qué tal me queda el mandil? Muy guapo, estás. Muy bien, ¿no? Sí, estás muy bien. Nosotros vamos a despedirnos ya de esta hora en Malagón, como verán, pues esta tradición, se puede decir que tiene casi siglos, ¿no? Siglos, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo es que estoy ahora muy novata, pero vamos, esto viene de siglos, ¿eh? Que os canten la canción, que saben algunos cantar una canción. Bueno, vamos a despedirnos con una canción, venga. Porque, claro, tantas horas de trabajo, sin ser amenizado, con este caso con música, pues se hace un poquito pesadillo, entonces. Hombre, todo el día también cansa, ¿eh? Yo vengo por la mañana. En otras, y así, bueno, pues entre todos lo vamos haciendo más, hasta menos. Unos por la mañana y otros por la tarde. Bueno, ¿y qué es lo que se canta? Pues yo qué sé, es una canción que lo cantan aquí. Jesús sabe cantarlo. Venga, vamos a cantar una canción, ¿pero de San Antón o...? Sí, 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 es de San Antón, claro. Vamos a cantar la canción de San Antón. Por cierto, antes de nada, antes de cantar la canción, nos agradecimiento también a la panadería por ceder este local para poder hacer los panecillos. Sí, es de San Antón, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la panadería? José Miguel, ¿no? Bueno, José Miguel Rodríguez. Sí. José Miguel Rodríguez. Bueno, es agradecimiento. Nuestro agradecimiento también a ellos. Bueno, ahora es que es del hijo. Antes era del padre y ahora es del hijo. Jesús Rodríguez, ¿no? Jesús. Pues nuestro agradecimiento a Jesús Rodríguez por ceder también la panadería para poder hacer estos panecillos. Que muchísimas gracias lo dicho y enhorabuena. Y bueno, y que me sienta de maravilla. Hoy voy a seguir haciendo panecillos, ¿qué me ha gustado? No pasa nada. Bueno, y he venido, pero ya se ha terminado. Pero bueno, algo por aquí. Ahora ya de aquí pasan, vamos a pasarlo. Bueno, ahora ya se ponen. Venga, pues también, ya que nos ponemos. Pero tienen también su orden y eso. Sí, 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 sí. Sí, porque si no vamos ahí al pegote. Aquí van 11 y aquí van 8 y ya filas. Es que si no, van al pegote y claro, cada de estas tiene que llevar sus panetillos. Si no, cada uno iríamos poniéndolo como quisiéramos. Bueno, pues yo voy a ponerme con la tarea. Muchísimas gracias y recuerden que nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, a la misma hora, a eso de las 7 menos 10 de la tarde en IMAS Televisión, en la hora de Málago. Pues muchísimas gracias. Vamos a la tarea. Venga, que no paren. Venga, que no paren. Venga, que no paren. Venga. Venga, que no paren. Vamos a la tarea. Gracias.